Este hotel, como todos los demás, presta en esencia servicios de hospedaje. Pero desde su fachada, aprecian ustedes, encarna y refleja un estilo particular. Por eso le abrió las puertas a más que un muro. Porque en su interior, como en todo su exterior, debe la arte, arte urbano. Debido a que se ha convertido en una galería en la que artistas locales exponen sus obras como un plus para sus visitantes. El concepto de sus dueños es el apoyo al arte local, en especial al arte urbano. De modo que sus huéspedes no solo disfruten desde el parqueadero hasta el restaurante, pasando por sus habitaciones y sus pasillos, sino que puedan comprar esas obras a un precio accesible. Desde hace tres años, este sitio es una especie de combinación de arte y sofisticación. Acá tenemos la combinación del arte expresado por muchachos de las comunas de acá de la ciudad de Medellín, donde por medio de la economía naranja hacemos de un negocio también un ejercicio social, que es apoyar al artista con el hotel para poder canalizar este arte y poderlo ofrecer ampliamente a nuestros huéspedes. Acá tenemos piezas de graffiti, graffiti urbano, tenemos todo el arte generado como el street art, que es la calle, la ciudad, el centro de nuestra ciudad como tal. Todo lo que es realizado en este hotel lo ves siempre enfocado al arte urbano. Cualquier tipo de expresión de la calle allí la ven como arte urbano, y por eso este lugar promueve el arte local, arte que se ve reflejado en paredes, cuadros, lámparas y una recepción que huele a calle y que retrata la cotidianidad de esa calle en hermoso rostro. Desde la fachada contamos con un graffiti, un mural muy extenso, el cual pintó Alejandro Paukar, un artista local muy grande, y en todo el establecimiento contamos con grafitis en todas las partes. Acá la expresión de arte, desde que entras al parqueadero a nuestro restaurante, encuentras el graffiti como tal. Este maestro en artes dice que el hotel le abrió sus puertas con una serie que, a juicio de los huéspedes, se convirtió en un éxito mundial. Se trató de una serie de obras que se llamaron Palincestos. Palincestos es un nombre latín que traduce manuscrito borrado para escribir nuevamente en él. Entonces yo básicamente fui observando los muros de la calle y vi que los muros no le pertenecen a nadie. Hay grafitis de la guerrilla, de los paramilitares, hay grafitis románticos, de todo tipo de lenguajes de los guetos urbanos o de las tribus suburbanas. Entonces cómo un grafiti se transpone, se sobrepone encima del otro y cómo se pintan y con la intemperie del sol se van mojando, se van deteriorando, se van cayendo. Entonces ya es un juego de lenguajes en el que no se distingue ninguno, sino que se ven muchos. Jorge Juan escribió en varios lenguajes urbanos y aunque ya no están, esas obras se exhiben en varias ciudades, entre ellas en Barcelona, España. Sí, me fue bien y me parece muy buena porque no son exclusivos, como de que tengas que tener un renombre o una trayectoria artística, pues como larga. Simplemente me gusta el concepto de que promueven talentos y gente que está emergiendo en el medio de la plástica. Un grafitero de calle también exploró esos pasillos, esas habitaciones y aquellas escalas. Tengo tres intervenciones acá en el parqueadero, en unos conceptos de cajones materas. También traje para exponer y eventualmente, pues como galería, unos cuadros de una serie que llame Paisajes Urbanos. Unos cuadros que son en técnica mixta y reflejan pues como todos los paisajes que encontramos acá en la ciudad. A Calle Arte le gusta el concepto, por su propuesta única y porque es la oportunidad para artistas como él que empiezan a acuñar una firma en el inmenso universo del arte urbano. Este arte urbano no solo invade paredes y el espacio público, ahora por su expansión también se ha metido en la intimidad de las habitaciones, entre las sombras de los pasillos y en los resquicios de estas escalas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!